¡No me digas niño! ¡Tú eres el niño! ¡Tengo diamantes más grandes que los tuyos! Todos los fans de Star Wars o las fuerzas del mal, en algún momento conocimos a ese grupo de seres mágicos mejor llamados Alta Comisión de Magia. Si eres de los que no sabe con certeza quiénes son, cómo se originaron o simplemente tienes esa duda existencial, como por ejemplo, ¿por qué si ella decía que te amaba, te engañó con otro? Quédate porque a continuación te dejo con datos, origen y miembros que conforman a la Alta Comisión de Magia. ¿Qué es la Alta Comisión de Magia? Pues para ser claros, la Alta Comisión de Magia es un grupo de seres mágicos que protegen y sobre todo provee a los ni-humanos de un medio para estar en contacto con la magia, algo así como los gobernadores de México. Y sobre todo, entender más allá de la magia. Juntos mantienen el origen sobre la magia y se encargan de neutralizar las amenazas cósmicas. Cada miembro de la comisión representa un espectro específico de la magia. Ahora, ¿quién pudo haber creado a estos seres tan poderosos? Muy aburrido, podrías estar practicando tu magia. Así es, Glossaric, el líder supremo, sí, el que tiene la gema del poder. Él es un ser muy poderoso, aunque lo vemos comportarse de una forma en la que nunca pensaríamos que él mismo fue el creador de la magia existente en Muni. Creó a Hikapu, Rombulus, Omnitraxus y Alekmek. ¿Pero para qué los creó? Hikapu Antes de su existencia, los primeros mimaros no tenían ninguna forma de viajar a otra dimensión. Así que pensando en esa necesidad, creó a Hikapu. Le dio la capacidad de crear tijeras dimensionales y también crear la de cada ser que los mereciera. Su poder, si se puede decir así, es que puede dividirse en cientos de Hikapus. Como debilidad, sus versiones mueren cuando se apaga su llama. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Hello, darkness, my... Omnitraxus Para muchos, él es el ser más poderoso de entre los miembros. Fue creado para mantener el orden del multiverso y guiar a los mimanos y les enseñará todo lo relacionado al espacio. Como poder, podemos considerar que es capaz de moverse por todo el multiverso. ¡Qué lindos! ¿Ah, López? Rombulus Creado para mantener las amenazas controladas bajo los cristales que puede crear. Closeric convirtió sus manos en serpientes inteligentes que a diferencia de él, son menos temperamentales. Con la única intención de controlar a Rombulus. Como poder, puede crear y deshacer cristales muy duraderos que él mismo crea. Como debilidad, él mismo. Puedo seguir aguantando más gritos hoy. Lekmek Que en paz descanse, es un ex miembro de la Alta Comisión de Magia. El original junto con Omnitraxus. Su misión era ir a los miemanos. Fracasando, pues solo Rombulus podría entender lo que decía. Su poder. Podría ser capaz de revivir a cualquier ser, pero al darle su energía, muere. Las reinas Butterfly Está dicho y escrito que cada reina tiene el derecho a permanecer en la Alta Comisión de Magia. Saber todo lo que hacen y tomar decisiones por ellos. Como datos curiosos, Eclipsa aún pertenece a la Alta Comisión de Magia. Pues sí. La cristalizaron, pero seguía siendo reina. Por ello, sigue siendo un miembro más. Los miembros más importantes tienen un episodio dedicado a ellos, para saber un poco de su trabajo. Excepto el Ekmek. Corriendo con tijeras para Hikapu. ¿No ven que me queman la cabeza? Mate Magia para Omnitraxus. El tiempo y el espacio es una única cosa. Y claridad de cristales para Rombulus. Se puede decir que los miembros son hermanos. Y bueno, estos son los datos más importantes y relevantes sobre la Alta Comisión de Magia. Si te gustaría saber más, te invito a que te suscribas, pues estaré subiendo videos relevantes sobre Star Wars y las Fuerzas del Mal. Sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!